¡Hola a todos! ¡Hola a todos y bienvenidos! Bueno, recordáis que hace poco hice un refugio para animales aquí en la huerta y puse aquí el nido de los conejos. Bueno, pues la coneja ha tenido descendencia. Ha tenido hijos. Vamos, hijos no. Uno. Normalmente los conejos suelen tener varios, múltiples, un parto múltiple, 8, 10, 12. En este caso ha sido solo uno. Pero vais a ver qué conejo. Este es el mega conejo. El mega gazapo. Vais a ver qué pedazo de bicho. En cuanto enredo un poco aquí, se pone la madre enseguida nerviosita, perdida. Así que voy a procurar molestar lo mínimo posible. Vamos a ver cómo me las apaño aquí con una mano para abrir la tapa y meter la cámara aquí adentro. A ver, le veis ahí. Le veis ahí a la bola. ¿Se aprecia o no se aprecia? Pedazo de bicho. Ya está la madre nerviosita. A ver si le puedo coger y le saco para que se le vea mejor. Mira, qué bola. Qué bola. Ya, tranquilo, tranquilo. Que te vuelvo a meter dentro, tranquilo. ¡No! Ahí va. Aquí bola. Cabronazo. La super mega bola. ¿Le veis, no? Enorme está. Anda, que ya te dejo dentro otra vez. Corre. Venga. ¡Hala, tómale! ¡Hala! Te pone nervioso enseguida. Vale, no le molesto más. Eh, mega bola. ¡Te has asustado, eh! Ahora a dormir, cabronazo. ¡Qué susto te has llevado, eh! ¡Hala! A dormir, corre. Venga, no le molesto más ya. Ya has visto qué pedazo de mole. El super gazapo. Venga, espero que... Que a alguien le guste. A los amantes de los animales, sobre todo. ¡Hasta luego! Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona el gazapo o conejo. Desde la última incursión, unos 10 o 12 días después. Ahora mismo tendrá aproximadamente un mes. A ver cómo se ha puesto de hermoso. Se ha salido fuera ahora. Ya no está en el nido. Ya no está en el nido. Ahora está fuera. Con la madre, comiendo cardos ya. Vale, y ahora se me ha metido dentro. Me está chuleando. Ven aquí, gazapillo. A ver qué te coja bien. Que te coja bien. No te vas a caer como la última vez. Ven aquí. A ver, te voy a dejar ahí en el suelo. ¡Epa! Te voy a dejar aquí en el suelo. Para que se le pueda ver bien. Ahí. A ver si se me va a escapar corriendo. Este está muy hábil. ¿Veis qué hermoso? Bien bajo está. Y bien listo. Lo tiene todo para él solo. Pues come todo lo que quiere. Pues no le molesto más. Venga. Al nido otra vez con su madre. ¿Veis qué bonito está? No está más feliz en su vida que fuera de la jaula. Venga, hasta luego, que se me escapa. Ahí le podemos ver con su madre. Que ya empieza a salir a cardear él también. Ya empieza a salir a comer cardos él también. Lo poquito que se deja. Y mamando. Le he pillado alguna vez. Eso sí que es raro verlo. Y después de ir a la tripa, que mejor que una sistecita. Algo de la madre. Ahora sí que sí. Venga. No lo molesto más. Estoy aquí escondiendo los tomates porque si no, no me dejan. Ahora entiendo documentalistas que graban a los leones en el serengeti. Venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!